Bienvenidos a Jansal, canal y bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2, nueva update de Goku, donde vamos a vivir tremendas cosas y realmente increíbles. Ya sabéis que estamos subiendo la camaradería con Goku, ha venido, nos ha avisado y vamos a hablar con él, pero antes vais a tener que prometerme que le vais a dar al botón de like bien fuerte, os vais a suscribir y vais a activar la campanita. Os voy a enseñar la nueva update de Goku, con la nueva misión, con un montón de cosas, así que atentos al canal, suscribiros, activad la campanita porque esto empieza. Mi nombre es Mark, bienvenidos al canal y bienvenidos por supuesto a Dragon Ball Xenoverse 2. Bien chicos, cuando subáis la camaradería con Goku, a medida que vayáis subiendo, os van a dar diferentes recompensas. Ahora vamos a hablar con él, ¿vale? Mucha gente ha hablado de ti. Vaya, me muero de ganas por entrenar contigo, pero sé que seguirás haciéndote fuerte. Esperaré a que llegue el día. Sigue trabajando y así, así en la patrulla del tiempo. Goku, ¿vale? Nos va a dar diferentes objetos a medida que vayamos entrando a hablar con él, a medida que vayamos subiendo la camaradería. Yo la tengo a dos estrellas, hay que subirla a cinco. Ahora nos ha dado una combinación y nos ha dado un cristal también del reino de los demonios y simplemente tenéis que seguir hablando con él, ¿vale? Como veis, es bastante fácil subir la camaradería con él. Hay que hacer misiones y hablar con él. Lo tengo a tres estrellas, queda poquito para las cinco. Y una vez tengamos esas cinco estrellas, ¿vale? Hay que hablar con él un rato porque le gusta hablar, diálogos y demás. Bueno, a él le gusta. Una vez tengamos la camaradería a tope, que dan dos estrellas, nos va a dar una nueva misión con una nueva habilidad, que vamos a ver aquí en el canal, por supuesto. Y nos va a dar también un nuevo accesorio, una nueva ropa, que os digo yo que está increíble y os la voy a enseñar aquí en el canal, nada más la consigamos. ¿Qué os parece si subimos la camaradería con Goku y conseguimos llegar a Goku o llevarlo a esas cinco estrellas? Bien, gente, estamos de nuevo con Goku. Vamos a... bueno, ya hemos completado todo el entrenamiento, ¿vale? Eh... ahora sí que pareces a gusto la verdad, cuando te conocí parecías más fuerte, sigues pensando en presentación, conto a mí, ven a por mí cuanto quieras. Has conseguido la camiseta de Son Goku, ¿vale? Esto es algo que nos van a dar. Voy a hacer una captura, ¿vale? Porque va a merecer bastante la pena. Voy a hacer una captura. Esto es algo que nos van a dar, ¿vale, gente? La camiseta de Son Goku, que nos podemos poner perfectamente, ¿vale? Cambiar equipo... Eh... esto debe de estar... Smoking... Bueno, no se podrá personalizar, ¿no? Creo que estará... Epa, camiseta de Son Goku. ¿Vale? Como estáis viendo aquí, camiseta de Son Goku. ¿Vale? Me la voy a poner. Porque está genial mi camiseta de Son Goku, como estáis viendo. Y ahora sí que podemos hacer una nueva misión con Goku, como estáis viendo aquí, ¿vale? Podemos hacer una nueva misión. Bien, tenemos la camaradería de Goku al máximo. Podemos hablar, por ejemplo. Ahora eres más fuerte, ¿verdad? Yuhu, haces más que mejorar. Sigue así y no te costará ganar el Festival de los Universos. Saca tu verdadero poder y muestra al mundo lo que puedes hacer. Bien, pues... Lo que vamos a hacer es darle a Quiero Luchar. Vamos a darlo todo, por supuesto. Por supuesto que vamos a darlo todo. Cuando peleamos en el cielo contra Son Giku. Contra Son Giku. Con nuestra camiseta de Goku, ¿eh? Epa. Está fuerte, ¿eh? Está fuerte este Goku, ¿eh? Vaya, nosotros estamos más. Nosotros estamos más, ¿eh? Ahí sale Ultra Instinto. Espectacular, ¿eh? Vale. Uf, lo desocupa, ¿eh? Lo desocupa. Pues lo elimino con un golpe en el pecho. Bastante importante, ¿eh? Bastante considerable. Este golpe en el pecho. De nuestro querido amigo, eh... Mark Yosin. Bien. Eh... Una vez hecho esto, ¿vale? Una vez completado esto. Que esto es, la verdad, que tremendamente espectacular e increíble. Como digo yo siempre. Espectacular e increíble. Vamos a ver qué es lo que nos dan en... El Festival de los Universos. Porque nos van a dar una nueva habilidad, ¿vale? Una nueva habilidad que vamos a tener disponible ya. Disponible ahora mismo, si no recuerdo mal. Si todo está planeado como creo. Nos van a dar una nueva habilidad que nos va a venir muy bien, ¿eh? Muy, pero que muy bien. Tenemos aquí a Goku que dice... Eres bastante especial. Lo sabía. Voy a quitar la cámara para enseñaros esto. Me muero de ganas de ver qué más tienes abajo de la manga. Muy bien. Yo también voy a entrenar. Y ahora pone... Ahora puedes seleccionar el traje de Goku, Gui, Hermitaño, Tortuga, Símbolo, 7D, Son Goku en la pantalla de selección de personaje. Vale. ¿Esto qué significa? Pues que tenemos una nueva habilidad para el señor Son Goku. ¿Cómo podemos conseguir esto? ¿Vale? ¿Cómo podemos conseguir esto? Tenemos además la camaradería al máximo con Goku. Podemos volver a pelear y demás, pero no tiene sentido. ¿Vale? Lo que vamos a hacer es irnos a Conton City y os voy a enseñar el nuevo personaje de Goku que hay desbloqueado, ¿vale? Porque tiene habilidades nuevas. Una habilidad nueva. Es una nueva fase de Goku, por así decirlo. Es una nueva fase de Goku que vamos a ver ahora mismo en el canal. Y que yo creo que os va a gustar, ¿vale? Voy a irme a modo foto, por ejemplo. ¿Vale? El modo foto está bien. Nos vamos al modo foto. Nos vamos a ir al torneo de poder, por ejemplo, que me gusta bastante. Y en Son Goku, que tiene un montón de... Ya sabéis que la última stack de Son Goku es esta. Pues ahora tiene esta stack, ¿vale? Esta stack que tiene. Puño Super Dios, Kamehameha, Explosión de Energía, Super Saiyan y Super Bomba de Energía. Festival, ¿vale? ¿Qué es lo que vamos a enseñaros ahora? Super Bomba de Energía, Festival. Podría seleccionar directamente mi nuevo... O sea, mi... Mi personaje. Vámonos a un poquito más cerca. Podría luchar contra mi personaje, por ejemplo. Mapa al torneo de poder. Ahora os voy a enseñar la habilidad festival nueva de este Goku. De esta nueva versión de Goku, que creo que pinta súper bien. Un nuevo stack de Goku que nos regalan así por la cara. Miradlo. Vale, los golpes y todo será lo mismo. Los golpes y todo será lo mismo. Vale, aquí lo único que cuenta es la bomba de energía, Super Bomba de Energía Festival. Subimos para arriba. Vale, pues esa habilidad... ¡Hola! ¡Cómo mola! Es la... Es la... Es la habilidad de... Es la habilidad de cuando... Espera, te voy a hacer un poquito más pequeña la webcam. Ahí. Es la habilidad del final del juego. Es espectacular, ¿eh? ¡Oh, no! ¿Y si me transformo en Super Saiyan? ¿Qué hace? No hace nada. En Super Saiyan 2. Super Saiyan 3. Buenísima habilidad, ¿eh? Buenísima habilidad. Pues bueno, gente. Nueva stack de Goku. Nueva versión de Goku. Subiendo a la camaradería podéis encontrar. Esto es espectacular. Todo lo que están trayendo a Dragon Ball Xenoverse 2. De verdad, es increíble. Y chicos, deciros que muchísimas gracias por estar aquí. Por apoyar el contenido. Instant Gaming para juegos más baratos. Canal secundario oficial. Vamos a empezar... Hoy ya habremos empezado hoy la serie de Spider-Man 2. Os estáis suscribiendo muchos. Activad aquí la campanita. Suscribiros para más novedades, más noticias de Dragon Ball. Y nos vemos en un nuevo vídeo, como siempre. Muchas gracias. Y hasta la próxima. Chao, chao. ¿Todavía no nos sigues en el canal secundario? Pues es tu oportunidad, compañero. Porque vas a disfrutar de un canal con un montón de variedad en videojuegos. God of War, The Witcher, Hogwarts Legacy, Harry Potter, FIFA, de todo. Todos los videojuegos del mundo gaming, o casi todos, los vamos a probar en el canal secundario. Si todavía no te has suscrito, tienes el enlace en la descripción. Corre y suscríbete para crear la segunda comunidad Saiyan. ¡Suscríbete al canal!